Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Crossfading Invites y hoy tenemos desde Londres a Cristian Varela. Bienvenido, Cristian. Buenas, un placer estar contigo. Más de 25 años en la industria de la electricidad. Muchos años, muchas preguntas que podría hacerte. En tu 25 aniversario, un documental en el que salen muchas figuras de la escena, tanto artistas como promotores como gente de la industria. Me lo volví a ver el otro día y yo quiero preguntarte y que nos cuentes qué piensa Cristian Varela de hoy, de aquel joven que con 14-15 años era una de las figuras más importantes a su edad dentro del circuito que había en España, que en aquella época era muy grande y muy energético. Muy buena pregunta. La verdad es que hoy en día te das cuenta de la magnitud y la repercusión que en aquella época estábamos teniendo muchos de nosotros pinchando en los festivales que eran como inalcanzables, tipo I Love Techno, Awakenings, Time War, Dance Valley. Entonces, claro, tú lo vivías como de, ah, qué guay, tengo que ir a un festival a pinchar. Pero no veías realmente la magnitud de lo que era pinchar en ese sitio y la repercusión que tenía luego para los clubs de la zona o del país donde es cada festival. Ahora ya con la experiencia ya ves realmente lo que supone para un artista nuevo de la nueva generación o un artista joven pinchar en un festival como Awakenings, ¿no? O sea, eso es una plataforma de lanzamiento espectacular. Entonces, claro, ahora eres consciente, pero cuando tienes 16, 17 años y estás pinchando en sitios así, pues estás súper ilusionado porque es la primera vez que pinchas en un sitio así de grande, pero no eres tan consciente de todo lo que significa eso, ¿no? Y tú, ¿qué le dirías, con toda la experiencia que ya has ganado, todos los proyectos que has llevado a cabo, los proyectos que tienes en mente, que luego hablaremos un poquito más sobre ellos, y sobre todo aprovechando que el mundo de la electrónica está teniendo un repunte muy alto, pese a que este año con el tema de la pandemia, pues bueno, está todo muy parado por desgracia, ¿qué le diría el Cristian Varela de ahora a los chavales que empiezan con la misma edad que empezaste tú? Yo creo que, a ver, sin parecer un poco tal, me pondría de ejemplo, ¿no? Porque yo creo que cuando empecé me tomé muy en serio mi trabajo, me lo tomé como una auténtica profesión, como una carrera, lo más importante es no compararte nunca con nadie, porque si no pierdes el rumbo y pierdes el camino de lo que realmente quieres ser y cómo quieres ser, y la música que quieres hacer y qué quieres transmitir con ella, ¿no? Eso es lo más importante, muchísima responsabilidad, mucha constancia, confiar al 300% en uno mismo, porque siempre vas a tener gente que te va a criticar, haters, gente que no cree en ti, que va a dónde vas, tal, no sé qué, todo esto, ni caso, ese es mi mejor consejo, hacerse caso a uno mismo, ser muy constante, perseguir tus sueños y al final siempre lo consigues, con trabajo constante lo consigues sí o sí. Yo tengo una pregunta que quiero que nos cuentes, tú vienes de familia de artistas, vaya, tu padre es actor, es un actor muy conocido aquí en España, la figura de tu hermano, como se ve en el documental, bueno, pues fue una puerta muy grande hacia tu ascenso en tu carrera, ¿cómo crees que influyó, pensándolo ahora, la figura de tu padre, vamos, de tu familia en tus inicios? Bueno, la verdad es que poco, porque son dos mundos totalmente distintos, ¿no? El mundo de la música y el mundo del teatro, del cine, no tiene absolutamente nada que ver, de hecho, fue complicado al principio porque, lógicamente, cuando un chaval de 15 años, tu hijo, empieza en el mundo de la noche, como dije yo que y tal, no le hacía ninguna gracia y, bueno, me lo tuve que currar mucho a la hora de conseguir una residencia que viniese a verme, que viera que yo estaba trabajando, que yo terminaba mi sesión, cobraba y me iba, muchas veces venía él a cobrar, porque yo era muy jovencito y, bueno, a lo mejor me tiraba un mes sin cobrar y ya tenía que venir mi padre y decir, oye, ¿le vas a pagar al chaval o qué, no? Pero nada que ver, o sea, de hecho, siempre lo hemos llevado totalmente separado. Mucha gente todavía no sabe que yo soy el hijo de Luis Varela y muchísima gente no sabe que mi padre es Luis Varela, o sea, que yo soy Cristian Varela, ¿no? Siempre lo hemos llevado totalmente en secreto, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque sí es verdad que en aquella época, en cuanto empezabas a despuntar un poquito y tal, ya siempre te venía el típico listillo de, ah, claro, es que como tu padre es actor, tal, no sé qué. Pues no, al contrario, no tiene nada que ver y, de hecho, me lo tuve que currar muchísimo. ¿Y qué se le pasa por la cabeza a un chaval madrileño de 16 años que está, bueno, pues que efectivamente tiene una afición muy grande, tiene un talento enorme que aún no sabe cuán grande es y que está empezando a explotar? ¿Qué se te pasó a ti por la cabeza para empezar a hacer sesiones a tres, cuatro, cinco platos? Pues fue curioso porque la historia es que a principios de los 90 las mesas no tenían efectos y los multi-efectos que había era para estudios, eran unos módulos así grandes de delay o de reverb y era complicadísimo hacer efectos con la música en general, pinchando. Entonces yo lo que hacía era comprar dos vinilos iguales, del mismo track que yo pinchaba y entonces retrasando el segundo vinilo, un bombo o dos bombos, pues iba generando un delay o si los ponían los dos justo a la vez creaba como una especie de flanger. Era sobre todo para crear efectos, ¿no? Entonces, claro, si quieres crear efectos en dos vinilos distintos necesitarías cuatro. Entonces yo empecé a hacer experimentos con tres, primero a ver qué pasaba, pues hacía efectos con dos del mismo tema y luego mezclaba el tercero que era el tema que entraría después. Y empecé a descubrir un mundo de verdad que totalmente distinto, otra manera, otra perspectiva de ver las mezclas, otra manera de crear como una especie de fluidez entre que entra un tema, se quedan dos sonando, luego desaparece otro, entra otro nuevo y se quedan otra vez dos sonando. Me empezó a gustar muchísimo esa manera de pinchar, ¿no? Y cuando ya empecé a tener bastante experiencia y buena técnica con los tres, entonces ya empecé a practicar con cuatro para intentar, pues eso, hacer como una especie de directo con los vinilos, que era lo que yo pensaba en cómo estructurar todo era, pues eso, tener un vinilo que fuese una base, otro que fuera percusión, otro que fuese atmósferas, otro que fuera en plan vocales o... Era, pues eso, que cada plato tuviera un elemento y ir creando como una especie de live con los vinilos. Entonces ese siempre ha sido mi concepto a la hora de pinchar. Nunca ha sido el tema de, no, es que yo tengo los cuatro arriba y tengo una técnica increíble. No, ese no es el concepto. El concepto era hacer cosas que no pudieses hacer con dos ni con tres. Luego ya cuando empecé con cuatro. Con la acción de, bueno, de esta técnica tan depurada que tienes tú, que efectivamente toda la industria de la música electrónica, pues hace mucha referencia a la técnica tan trabajada y tan depurada que tienes remixando, vaya, en directo. Yo quiero preguntarte que me cuentes un poco qué recuerdas de la experiencia que tuviste. Corrígeme la fecha, ¿vale? Porque lo he buscado y igual ya sabes que puede bailar. Pero tú en el año 2000 hiciste una colaboración, un back-to-back con Chris Living a seis platos, dos mezcladores y las máquinas de efectos. Y yo quiero que nos cuentes un poco qué recuerdas de aquella experiencia, cómo fue aquello. Pues la verdad que fue una pasada, ¿no? Porque yo ya había hecho back-to-back con Ben Sims, con Chris Liberator, pues eso, cada uno con dos platos y una mesa, ¿no? Pero bueno, con Chris Living, que, bueno, si me ve y al que le tengo muchísimo cariño, le mando un abrazo gigante, se nos ocurrió. Claro, como pinchábamos en aquella época los tres, o sea, los dos con tres platos cada uno, dijimos, oye, ¿por qué no probamos a ver qué tal queda, no? Está claro que siempre hay uno que maneja la mesa del otro. En este caso sería yo, porque a la hora de hacer back-to-back yo tenía mucha experiencia en, pues cuando él mete un track, yo quitar graves al mío, dejarle los graves a él, o sea, un poco lo que es la configuración del set, ¿no? Y lo probamos y fue impresionante. O sea, se notaba también que Chris Living tenía una técnica muy depurada y no había que estar pendiente de él, de que se le fuese un poco ni nada. Iba todo milimétrico. Entonces, bueno, fue un disfrute total, un disfrute total de los dos. Y yo quiero que Cristian Varela me cuente, porque claro, pones a ver vídeos, sobre todo en tu documental, vídeos que ves fuera de gente de la industria, y todo el mundo coincide en que desde muy jovencito a ti no se te escapaba ni una mezcla. Pues la verdad es que siempre he sido muy meticuloso a la hora de que no se fueran los bombos y he tenido siempre muy buenos reflejos, en el sentido de en cuanto se empezaba a ir un poquito hacia... Ya ahí con el dedito, ta, ta, y ya lo cuadraba. Y luego conseguí una especie de forma de corregir el vinilo que era, si tú piensas que va más rápido, era corregir un poquito, pero enseguida si escuchaba que eso no era lo correcto, pin, le daba enseguida hacia el otro lado. Era como un acto reflejo de freno, no, pa, le doy, ¿sabes? Y entonces, en esas miles y más de segundo, solamente tú te das cuenta que se está yendo la mezcla. Y esto siempre lo he trabajado muchísimo porque creo que es la clave de la técnica, de que no se te escape la mezcla con los platos. Y la verdad que, bueno, con el tiempo lo he ido mejorando y al final pues es eso. O sea, son milésimas de segundo que se puede ir un poquito un bombo y enseguida corrige si no se nota. Bueno, esta técnica que te ha hecho ser una leyenda de la electrónica, sobre todo a nivel europeo y sobre todo en España, porque al fin y al cabo eres una referencia para la industria española. Yo quiero que nos cuentes un poco sobre tus primeras andaduras europeas, en sellos como Premate, que era un top de Reino Unido, las colaboraciones que empezaste a tener con artistas como Marco Carola, John Acuaviva, Marco Bailey, ¿cómo fueron aquellos inicios por la escena europea? La verdad que fue para mí un descubrimiento, un autodescubrimiento, porque yo en aquella época estaba sacando música, entre comillas, comercial, trance, no era del todo comercial, pero claro, yo estaba con una multinacional muy grande y entonces para las ventas ellos te obligaban a hacer un estilo de música muy determinado. Y yo en el estudio hacía un montón de maquetas de Tecno, de Hard Tecno, de Acid Tecno, de Electro, de Ambien, de un montón de cosas, ¿no? Y como yo tenía la tienda de vinilos y uno de mis distribuidores ingleses era Prime, pues se me ocurrió mandarles una maqueta. Les dije, oye, bueno, a ver qué os parece y tal. Bueno, me llamó corriendo John Warwick, que era el dueño de Primate y de Prime, y me dijo, me encanta, me encanta, te vamos a sacar primero un 10 pulgadas con dos tracks y luego ya para ir calentando un poco tu nombre y luego ya vamos a sacar un EP con 12 pulgadas. Y yo no me lo creía, yo decía, ¿en serio? Porque, claro, Primate ha sido como el sello número uno del Tecno desde principios de los 90 hasta el año 2000 prácticamente, ¿no? Y, claro, grabar en Primate, yo lo digo en el documental, es como grabar en Hollywood. De hecho, gracias a esas producciones es cuando empecé a salir a nivel internacional, mis primeros golos en Bélgica, en Francia, en Alemania, o sea, y, claro, todo esto en el año 2000 era impensable. Y, bueno, siguiendo un poco el hilo de los sellos discográficos, Pornographic Records, tu propio sello, ¿cómo fueron los inicios de tu sello? Pues fue una experiencia, yo creo que fue mi primera empresa discográfica, porque siempre sacábamos todo en otros sellos, sacaba, pues, música en sellos de, no sé, de Pascal Feos, que desde aquí donde esté le mando también un abrazo gigante, y, bueno, en Estella Forever, de los Liberator, pero nunca teníamos nuestros sellos para, realmente era caro sacar música en vinilo. Entonces, viendo las ventas que teníamos en Prime, John me propuso, tanto a mí como a Marco Bailey, porque Marco también empezó a sacar en Primate en aquella época, nos dijo, oye, vendéis muchísimo, ¿no os habéis planteado hacer vuestro propio sello y nosotros os llevamos la distribución? Me pareció una idea cojonuda, dijimos, oye, pues es verdad, porque en aquella época de lo que más se vendía era, pues eso, de Marco Carola, cuando él tenía el sello Zenith, que era un tecno bastante durito, Chris Living, Marco Bailey, Ben Sims y yo, es que éramos los cinco artistas que más vendían, o sea, es que si normalmente un Primate vendía, yo qué sé, 6.000 unidades, pues nosotros vendíamos entre 10, 12, era una pasada. Entonces, él mismo nos propuso sacar nuestro propio sello y, bueno, pues decidimos juntarnos, dijimos, venga, vamos a hacer fuerza entre los dos, así con toda la gente que conoces tú de productores así potentes, podemos arrancar el sello por tu parte con la gente que tú conozcas y por la mía a la que yo conozca y así lo hicimos, ¿no? Luego buscamos un nombre, eso fue marketing puro, ¿no? Marketing de aquella época. Estábamos buscando un nombre que impactase mucho, que la gente dijese, pero estos tíos están locos o qué, ¿no? Y enseguida salió lo de pornografía, porque es como el mundo del porno en aquella época, ahora no, ahora ya es más normal, pero en aquellos tiempos era como algo tabú, como algo hasta mal visto, ¿no? Y dijimos, pues mira, es un poco como el tecno, ¿no? El tecno a principios de los 90 estaba visto como la electrónica de los locos, que eso ruido, eso no lo aguanta nadie, hasta que poco a poco, luchando y luchando, hemos demostrado que el tecno es un estilo de lo más purista de la electrónica y que es complicadísimo hacer un track de tecno que suene bien y que sea orgánico y que sea un buen track, ¿no? Entonces dijimos, pues mira, paralelismo, tabú del tecno que está visto como algo tal, no sé qué, y el porno que fue tal. Pero en nuestra cabeza no era, era un poco el dar un impacto, un, venga, hay algo nuevo, era como un elemento diferenciador. De hecho, la primera portada que sacamos era bastante explícita y tuvimos problemas para poder editar los vinilos, distribuirlos en zonas como Japón y demás, nos lo censuraban. Teníamos que poner pegatinas especiales en las galletas de los vinilos para que pudiéramos venderlos en según qué territorio, ¿no? Entonces imagínate, eso fue toda una experiencia y ahí es cuando empezamos a ver a nivel empresarial cuánto costaba fabricar mil vinilos porque la primera tirada eran mínimo mil unidades. Ahora si fabricas 100 o 200 eres un fenómeno, ¿sabes? De la primera tirada. Pero claro, empezamos a ver números, si salía más rentable, si no, qué artistas, qué no. Y es muy bonito porque es cuando empiezas en el mundo discográfico y a ver cómo funciona todo realmente. Al hilo de pornográfico, además me viene muy bien que hayas hecho referencia a ese concepto oscuro del nombre de la marca que se asemeja mucho a la oscuridad que, por así decirlo, proyectaba el tecno en aquel entonces. Como todo buen sello que está sacando rendimiento, también hubo fiestas y tengo entendido que las primeras fiestas o por lo menos de las primeras fiestas de pornográfico fueron con la familia Arnau como promotor. Florida 135. Cuéntanos un poco de aquellas aventuras con los Arnau en Florida. ¿Cómo eran aquellas fiestas de pornográfico en España? Pues a los Arnau yo siempre les he tenido un cariño especial y siempre que íbamos a Florida era como pinchar en casa, ¿no? Era una pasada. Y claro, empezamos a hacer los eventos de pornográfico y yo se lo propuse a Joan, al padre, que, pues eso, de hacer espectáculo, crear algo como muy visual, pero a la vez con música tecno de aquella época que era casi hard tecno, ¿no? Estamos hablando de casi 145 BPM, eso era un tecno durito. Y le pareció buena idea. Me dijo, venga, vamos a probar. Así presentamos el sello aquí en Florida. Los artistas del sello, que eran buenos artistas, de hecho. Cuando empezamos con el sello, pues ya arrancábamos con Umec, con Redhead, Marco Baile y yo. Luego sacamos con Joseph Capriati también. Es un montón de nombres que ahora son muy potentes. Y empezaron a funcionar muy bien, hasta el punto de que hicimos como una especie de residencia en la que hacíamos cada dos o tres meses una pornográfica. Y bueno, de ahí ya también hacíamos en la Real, hicimos en la Copera y luego ya empezamos también a hacer eventos pornográficos en Japón. Hicimos un par de eventos pornográficos en Estados Unidos, en Bélgica, en Alemania. Ya empezamos a moverlo también como eventos, ¿no? Y eran los primeros eventos que hacíamos del sello. De hecho, esto nos ayudó mucho el dueño de Primate porque él hacía muchos eventos del sello y él nos dijo, oye, el sello va muy bien, estáis vendiendo muy bien, creo que deberíais hacer giras con el sello, eso va a fomentar mucho la venta del vinilo, etcétera, etcétera. Y funcionaba de maravilla. Entonces, en España, de los primeros sitios fue en Florida. Lo de esta ascendencia internacional que vamos. La figura de Tony Palmer, que te acercó a la figura del gran Carl Cox, bueno, es bien sabido por la gente que nos gusta este mundillo, que tú tienes una relación muy estrecha con Carl Cox. Yo quiero que nos cuentes, para que conozcamos un poquito más de esta bonita amistad, ¿cómo fueron los inicios con un artista como Carl Cox? Fue todo muy entrañable y con mucha energía porque Tony, bueno, íntimo amigo de Carl desde hace aproximadamente 30 años, él hacía eventos en el norte de España, fui a pinchar a uno de sus eventos y cuando me vio con los tres platos y tal, me dijo, tú tienes que conocer a Carl, es que va a alucinar contigo porque es que se parece mucho la forma de pinchar, la energía que tiene, lo que pasa que lógicamente mi música era bastante más dura, entonces para mí pinchar en Ibiza era impensable, era raro, mi música no pegaba ahí y me dijo, Tony, no, no, tú habla con él porque es que en Space tú puedes pinchar lo que te dé la gana, la gente le va a encantar, es Space, ¿sabes? Vete, prueba y efectivamente por primera vez fui con Carl, pinchamos y hubo una energía ahí muy potente, muy potente hasta el punto de que cuando terminé yo de pinchar él me propuso estar un rato los dos y era todo vinilo, los dos a tres platos, con la misma mesa nos íbamos turnando los cascos y tal y quedó espectacular, ya después de ese año ya la gente pedía el back to back de Carl Cox y Christian Varela y lo hemos hecho durante un montón de años seguidos. ¿Podrías decir que esa relación con Carl Cox ha supuesto un punto de inflexión en lo que venía siendo tu carrera que ya tenía un ascenso bastante meteórico al punto de conocer a un artista como Carl que la influencia que tiene en Ibiza, ¿cómo ves ahora posteriori ese momento en el que tú empiezas esa relación de la que estamos hablando? Sin duda, sí hubo un punto de inflexión porque yo era muy conocido en el entorno más underground, ¿no? Clubes como Spectrum o Tresor o sitios así sí me conocían, me conocían en un montón de sitios pero puramente tecno. Entonces, claro, cuando pinché por primera vez en Space fue como que mi nombre ya empezó a extenderse un poco más al mainstream, ¿no? a todos los estilos de música. La gente... Ten en cuenta que Ibiza es un escaparate a nivel internacional tremendo y ahí, aunque pinches Tecno House o lo que sea, te van a escuchar un montón de gente de otros géneros y les va a gustar, que es lo bueno. Entonces, ahí fue como ya que mi nombre fuese mucho más internacional, ¿no? Ya me empezaron a llamar un montón de promotores de Sudamérica, de Portugal, de Japón... La verdad que pinchar en Space fue un escaparate espectacular, muy potente. Tirando por esta parte de Ibiza, sitios en los que efectivamente la electrónica es un escaparate, hablando antes, como has hablado de Asia y voy a meter Norteamérica, ¿cómo crees que está el circuito en los diferentes continentes? Porque aquí en España ya sabemos que la electrónica tira mucho. ¿Cómo ves tú el circuito internacional desde la figura de Cristian Varela, vaya? Pues ahora muy parecido. Es prácticamente... Encontramos públicos parecidos, mismas culturas, conocimiento de los artistas. Ahora, gracias a Internet y al gran boom que hubo del Tecno y de la electrónica hace 20 o 25 años, está todo muy nivelado, muy balanceado. Pero, claro, a principios de los 90 había una diferencia brutal de pinchar en Holanda, por ejemplo, en un soccer o en un dance ballet a pinchar en un festival en España. Sobre todo por el tema de infraestructura, producción, los escenarios, los accesos. Ten en cuenta que allí llevan años metiendo 50.000 o 100.000 personas en un recinto en el que tienen perfectamente preparado con accesos especiales para los artistas, backstage, se mueven con cochecitos de estos de los campos de golf por el festival. Perdón, que estoy aquí con él. Y en esa época sí se notaba muchísima diferencia en este sentido, en el sentido de logística, producción e infraestructura. Pero ahora tú vas a cualquier festival español y están igual o por encima. O sea, ahora la producción de los festivales es muy buena y muy profesional. Para ti, Cristian, bueno, es que claro, con toda esta trayectoria me podrías decir que has pasado por tantos sitios que te tendrías muchos favoritos, pero yo quiero que nos cuentes un evento, un festival, bien de tus primeros años, bien de tus años intermedios o bien de esta última parte de la carrera en la que, bueno, ya sé que estás más centrado en otro tipo de proyectos, pero para ti, ¿qué festival o qué evento ha sido sin duda el favorito? El que más me marcó, yo creo que porque fue el primero en el que además hice un live, fue en iLove Tecno. iLove Tecno, yo me quedé muy alucinado con el tema de lo que te comentaba, de la producción y la logística. Es decir, tenían unas naves gigantes tipo IFEMA que estaban repartidas en los laterales y en la parte central de lo que es la nave, o sea, imagínate, nave principal y en los laterales mininaves alrededor de la nave total, ¿no? Me explico como un libro abierto, pero bueno, yo creo que me entendéis. Entonces, en la parte central es donde montaban toda la zona de restaurantes, pues comida rápida, tal, y luego tenías unos pantallones gigantes donde en cada pantalla se estaba viendo lo que estaba ocurriendo en cada una de las salas donde había y las dividían por colores. Por ejemplo, en el color naranja estaba Richie Houghton, en el color rojo estaba Chris Living, en el color amarillo estaba yo, en el color tal. Entonces, claro, entrar ahí y ver ese despliegue, las pantallas, quién está pinchando en cada sala, luego entrar en la sala en la que pinchaba yo, no sé si el primer año que yo pinché creo que estaba Derrick May o Derrick May o Jeff Mills, no te lo sé decir. Luego hacía yo el directo y luego entraba Richie Houghton, o sea, imagínate en pleno año 2000 con, yo no sé, tendría 18 o 20 años como mucho, llegar allí y ver eso, ver esa organización, ver lo de las pantallas, quién está pinchando en cada, no, era Dave Clark, perdón, no era Jeff Mills, era Dave Clark el que estaba pinchando antes de mí, luego hice el live y luego entró Richie Houghton y claro, me marcó muchísimo porque además salió todo genial, de hecho, nosotros no llevábamos casi material, pedíamos un rider técnico que para la época era muy bestia, o sea, pedíamos una Maki de 24 canales, que eso pesa un quintal, pedíamos teclados MIDI, lo único que llevábamos nosotros eran los Hansonic de Roland que llevaban los percusionistas porque yo el live lo hacía con tres percusionistas y luego yo aparte, mientras iba haciendo el directo con las máquinas, iba metiendo vinilos por encima de temas míos, de primate, era como un Megalive eso y a todo esto, pues con la iluminación, los lásers, y que todo salga bien es raro, es raro porque son muchos factores, o sea, que todos los canales de la mesa suenen bien, que el sampler en aquella época llevábamos, pues eso, una Kai 2000, una MPC 2000, eran todos samples, había que ir disparándolos, lo programaba todo con una MC 505, o sea, imagínate, y sobre eso iba pinchando tracks y que todo saliera bien a la perfección, que a los percusionistas se le escuchara en el nivel correcto, que no hubiera ningún altibajo de volúmenes, o sea, a mí eso, te lo juro que me llegó al alma, luego ya pinchamos en festivales gigantes como el Nature One, el Liberty One, el Soccer, no pinchamos live, hacíamos live, que yo creo que fueron de los primeros lives que yo hice en el año 2000, y lives tocando los teclados, ahí el ordenador no se utilizaba prácticamente, o sea, era live live, y eso me marcó mucho, luego el Awakenings, cuando ya pinché en el Awakenings ya fue como de madre mía, esto, qué energía y qué pasada, qué magia, que lo digo muchas veces, que hay veces que entras en un sitio y es que lo respiras, respiras ese ambiente mágico de energía que es espectacular. La verdad que Awakenings hasta los vídeos te da esa sensación, ver los vídeos por internet también te da esa sensación. Cristian, yo quiero que nos cuentes, ahora ya después de todos estos años y por ponerlo un poco en actualidad, sabiendo, y bueno, ahora aún más, después de lo que nos estás contando, cuán importante para ti es la técnica, ¿con qué DJ del circuito actual te lanzarías a hacer una brutalidad de estas que se te pasan por la cabeza? Hay gente muy técnica y muy buena, pues todos los que hemos comentado desde Carl, Richie, Chris Living, Ben Sims, Dave Clark, Jeff Mills, no sé, con cualquiera de ellos me encantaría volver a hacer un back to back y con Jeff Mills que no lo he hecho nunca sería muy bonito, muy bonito porque es otro de los DJs que tienen una técnica depuradísima y yo creo que saldría algo mágico lo siguiente, sí. Y bueno, y dejando a los super top a un lado de, ya te digo, de los artistas que están hoy en día en el circuito, bueno, ya sabemos que hoy en día es todo mucho más digital, ya no es tan analógico, pero hay mucho artista que sigue siendo muy fiel al vinilo, a las producciones con vinilo, a los proyectos, no sé, cuéntanos, ¿con qué artista del momento que vivimos ahora crees que este Cristian Varela puede tener buenas sinergias en una sesión live con una cantidad de platos como tú haces? Según me has ido haciendo la pregunta, se me ocurren todo artistas nacionales, pues por ejemplo Horacio Cruz, Horacio Cruz tiene una técnica buenísima, o con el Svan, o con Expansul, o se me ocurren un montón, bueno, el Pepo ya es también de mi generación, o incluso un poquito antes, pero es que nacionales prácticamente todos tienen una técnica buenísima, Paula Cacenave, o Fátima Hagi, o, bueno, con Fátima ya hemos hecho algunos back to back, no sé, se me ocurre mucha gente porque técnicamente con vinilos afortunadamente todavía hay gente muy buena, con muy buena técnica, H. Paul, no sé, se me ocurren un montón de nombres. ¿Tú crees que con la tendencia que está teniendo últimamente el vinilo, ya no a nivel de trabajar vuestros los artistas, sino a nivel de público, de comprar vinilos y todo, ¿crees que podríamos volver a ver un repunte con estas herramientas de trabajo? De hecho, lo está viendo porque, bueno, en una conferencia que hicimos en el Music Business Academy, que es lo que lleva Montoya, estuvo uno de los directores de Universal, que es una multinacional gigante y efectivamente ahora prácticamente están editando todo en vinilo porque, y además yo lo he dicho en muchas entrevistas que me trataban de romántico, de yo que sé, decía el vinilo con la tontería está ahí, está ahí, vino el dat, el dat se fue, vino el minidisc, el minidisc se fue, vino el CD, el CD se fue y el vinilo sigue ahí porque como es analógico y no es nueva tecnología y es algo coleccionable con un sonido muy, muy especial desde bandas de rock a músicos, cantantes, todo el mundo quiere tener sus vinilos, todo el mundo quiere sacar un álbum con una caja especial de vinilos y eso, eso va a ser siempre, o sea, eso no va a desaparecer, es como los libros, sí, ahora te puedes leer los libros en un iPad o donde quieras, pero lo que es el libro físico, a muchísima gente le gusta tener el libro físico y tenerlo coleccionado en una biblioteca y que lo puedes ver, ¿no? Entonces, ya lleva tiempo teniendo un despunte bastante fuerte el vinilo y que ya multinacionales como Universal estén diciendo públicamente que prácticamente todo va a salir en vinilo, tiene muy, muy buena pinta, eso es muy buena señal. Y te voy a hacer una pregunta que quiero que nos cuentes, vinilos, digital, ¿qué pasó con Bitport, Cristian? Siempre, siempre me preguntan eso, de hecho, esta semana está hablando con John Acuaviva porque es muy, muy amigo mío también y le tengo un cariño especial también, hemos hecho un montón de proyectos súper graciosos juntos y hasta una película y todo, bueno, yo le quiero un montón y sí, a ver, yo en su tiempo se lo dije que yo veía que eso iba a dinamitar el vinilo por lo menos durante una larga temporada y así fue, ¿no? Así fue, pero también tenía mucha razón, la tecnología es la tecnología y no puedes luchar contra ella, al contrario, tienes que unirte a ella y utilizarla para tus bienes y así lo hice, ¿no? Yo, luego Bitport lo vendió, lo vendió a otra empresa creo que holandesa por un dineral y sacó la verdad un buen pellizco de ahí y lo hemos hablado muchas veces de hecho en conferencias en el ADE en Holanda en el mismo panel lo hemos estado hablando los dos, ¿no? Del cambio brutal que hubo del digital o sea, del analógico al digital pero fíjate de qué manera al final se han fusionado, ¿no? Porque hay muchísima gente que sigue utilizando el vinilo, los ordenadores, bueno, yo mismo uso el vinilo, no uso el ordenador pero sí uso los CDJs o los Denon ahora que es un CD que me gusta muchísimo el resultado que está dando ahora y siempre lo he combinado lo que es lo analógico con lo digital y es perfecto, es perfecto porque con el analógico tienes unas limitaciones y el digital te da muchísimas oportunidades de creatividad, de no perder tanto tiempo buscando una mezcla y yo entiendo a la gente que perfectamente que solamente quiere pinchar con tractor o con el ordenador si es que es normal, es que puedes pinchar con cuatro pistas sin estar preocupándote de que el pitch o la mezcla se vaya un poquito, ahí lo que estás haciendo es más creativo entonces esa es una de las razones por las que yo era muy meticuloso con la técnica porque una vez que tienes la técnica ya muy depurada no tienes que preocuparte por la mezcla, ya estás más pensando en qué tema vas a poner después qué es lo que vas qué atmósfera vas a crear y yo lo veo súper interesante la mezcla analógico con el digital es muy importante para nosotros. Y Cristian, siguiendo este hilo de lo digital o analógico cómo se hacen las producciones ¿tú qué le dirías? Bueno, el que te conozca ya sabe que eres un maestro de esto el que te esté conociendo un poquito más con esta entrevista se estará dando cuenta de que tú eres un maestro de esto ¿qué le recomiendas tú a los nuevos productores a las nuevas generaciones de cara a cómo enviar publicitar sus pruebas con artistas con sellos discográficos top? Pues es muy importante sobre todo que manden algo que tenga ya bastante calidad y que no no manden demasiada música ni muy poca es decir yo creo que una media de 6 tracks está bien entre 6-8 tracks para que el sello pueda escoger los 3 o los 4 que más les gusten sobre todo paciencia paciencia porque nosotros como sellos discográficos te puedes imaginar al día recibimos y no te exagero entre 50-60 mails de demos yo tengo a una R que trabaja solamente para ir filtrando y cuando hay algo interesante me lo manda lo escucho y entonces digo esto me gusta vamos a sacarlo ¿qué quiere decir esto? que hay un lapsus de tiempo entre que recibimos los tracks lo escucha el AR luego lo escucho yo me gusta le doy el ok luego él le da el ok al artista igual han pasado 6 meses entonces claro hay mucha gente que se desespera que dice es que llevo 3 meses esperando a que me contesten no me dicen nada pero claro lo que no saben es que después de su mail hay otros 49 y a lo mejor se te pasa uno o no contestas o tu AR no te lo ha seleccionado o no te lo ha filtrado se olvida de contestar es verdad que hay que contestar a todo el mundo y yo creo que me conocen todos los nuevos productores me conocen porque puedo tardar una semana o puedo tardar dos pero si no contesta mi AR contesto yo entonces lo que más recomiendo es paciencia e insistencia pero sin tostar al sello o al AR es decir tú mandas unas demos que a la semana no te han contestado vuelves a mandar un mail hola mira no sé si habéis recibido este mail me gustaría que escucharais a ver que os parece que no te contestan a la semana otra vez el mismo mail así hasta que te contesten porque contestamos de verdad que contestamos lo que pasa que es eso que llega un momento que tienes una pila de mails que como no tengas a alguien que hace lo que yo te estoy diciendo que te insiste te lo recuerda pero claro tampoco todos los días oye que no me has contestado oye que no sé qué que también los hay y se cabrean y te ponen verde por las redes dices estos se creen que sabes entonces eso tener mucha paciencia y eso insistir y sobre todo no mandar cualquier cosa porque también nos han mandado cada cosa que de verdad que dices pero tío en serio me estás mandando esto en serio sabes que tío que tenemos que escoger aquí entre 800 mails mándame algo que merezca la pena esto es muy importante súper importante es muy interesante esto que cuentas Cristian voy a entrar ya vamos entrando un poco en la recta final vale y vamos a dejar de lado tu carrera tus experiencias y todas estas cosas tan interesantes que nos estás contando porque quiero que nos cuentes un poco más de la actualidad de Cristian Varela porque tú vives en Londres tienes proyectos en mente que bueno que distan bastante de lo que es la escena electrónica como tal cuéntale a la gente que tiene entre manos Cristian Varela a día de hoy bueno hay muchos proyectos algunos que llevan años ahí cogiendo consistencia ahora el más inmediato es el álbum voy a sacar un álbum nuevo tengo ya prácticamente 30 tracks de los cuales voy a hacer una selección de los 10 que más me gusten y bueno va a haber un poquito de todo va a haber electro va a haber ambient va a haber tecno por supuesto después de este viene la gira de los 6 platos que ya llevamos desde hace prácticamente un año y medio preparándola nos ha pillado justo la pandemia cuando íbamos a empezar la gira de hecho íbamos a empezar en Japón con el sello con Black Codes íbamos a presentar el show de 6 platos que mucha gente me dice pero tío ¿dónde vas con 6 platos? es que eso ya no tiene ningún no tiene ningún sentido te has vuelto loco no a ver vuelvo a explicarlo lo de los 6 platos no significa tener 6 platos arriba sonando y decir ah soy el mejor y nada de eso no tiene nada que ver lo de los 6 platos es eso es hacer un live en el que cada pista es un elemento y yo utilizo los platos puede haber un beat en a lo mejor 2 o 3 platos en el otro plato puedo estar metiendo transiciones atmósferas cosas es un live con vinilos y al final me gusta mucho porque estaba haciendo ya muchas pruebas y de verdad que es un live además que si utilizas prácticamente el 90% de la sesión todo música tuya y tal pues ya le da mucho más tono de directo y de que lo estás haciendo en plan live con vinilo ese es el concepto después de esto bueno viene una gira holográfica que estoy preparando también que esta ya llevamos prácticamente 10 años con el tema de los hologramas lo que pasa que hace 10 años era costosísimo no había sponsors que se montasen en el barco y ahora afortunadamente pues ya estamos hablando de otros presupuestos y ya si se pueden presentar en gira un show con hologramas y demás entonces bueno me preguntan mucho ¿tiene algo que ver con lo de Eric Price? no, no tiene nada que ver porque el tema holográfico que voy a hacer es bueno no puedo adelantar mucho pero no son visuales no es visual es otra historia entonces es otro proyecto que en cuanto salga el álbum y la gira de los seis platos supongo que ya saldrá para el 2022 porque además una de las empresas top que hace los hologramas está preparando algo que va a revolucionar el tema de los hologramas y yo creo que lo voy a estrenar y todo va bien lo voy a estrenar yo así que bueno hay varias cosas luego está lo de las bandas sonoras que sigo haciendo cositas cosas para publicidad pero bueno sobre todo ahora lo más inmediato es el álbum y lo de los seis platos lo de las bandas sonoras que va un poco al hilo de esta pregunta que quería hacerte también cuéntanos cuáles son tus inquietudes porque bueno puedo informarme que te estás estás tú formándote a nivel personal a nivel musical para pues como bien comentas hacer nuevos proyectos que son más relacionados con bandas sonoras sé que has tenido un proyecto en de los estudios David Road cuéntale un poco a la gente cómo es este perfil de Cristian Varela alejado de los de los locales oscuros bueno pues es el perfil de músico básicamente pues yo estudié ocho años de piano solfeo y ahora estoy terminando la carrera por fin estoy haciendo unos masters aquí en Inglaterra con gente muy muy potente y estoy aprendiendo muchísimo no solamente a nivel orquestación también estoy dando una parte de dirección de orquesta porque es es muy importante saber dirigir a una orquesta cuando tienes que grabar en un estudio con 40 músicos y saber qué es lo que está sonando mal y por dónde se puede modificar o corregir ciertas cosas que tú quieres un resultado pero los músicos no llegan a tocar eso así entonces es muy importante también la dirección de de la orquesta pero bueno esto va para largo son prácticamente cuatro o cinco años de entrenamiento como ya como lo dicen aquí y estoy aprendiendo muchísimo aparte me estoy formando con bueno nada menos que con Hans Zimmer en las masterclases que da él para el tema de producción de bandas sonoras y bueno estoy haciendo cosas muy puntuales porque las uso de prácticas es decir me mandan a hacer pues la música para un documental que de hecho ahora también estoy preparando la música para un documental que no tiene nada que ver con la música ni nada y ahí es donde hago mis prácticas de todo lo que estoy estudiando y realmente funciona la verdad que ahora estoy adquiriendo unos conocimientos que ojalá los hubiera tenido antes pero bueno más vale tarde que nunca es fantástico esto que me cuentas para ir cerrando Cristian una pregunta que es nuestra de la página desde nuestros inicios y se la hacemos a todos los artistas a los que podemos entrevistar en la medida de lo posible la respuesta por supuesto y es que en una trayectoria como la tuya con la cantidad de bueno ya solo con tus inicios ya puede la gente imaginarse anécdotas increíbles pero a ti que anécdota graciosa que dices como me puede estar pasando esto que has vivido que puedas compartir con todos nosotros la del abrigo encima del plato es que eso eso no se me olvidará en la vida pues de estar pinchando pues eso una sesión con tres platos y tal la típica cabina que tiene pues como un separador con lo que es la pista pero muy bajito y entonces claro pues entró el típico despistado que no sabía que eso era una cabina puso ahí el abrigo y justo me dio en la aguja saltó el plato todo el mundo ué tal tuve que poner corriendo el otro plato bueno eso eso no se me va a olvidar porque es que además te quedas como ¿qué ha pasado? ¿no? porque estás aquí todo concentrado en la mezcla con tres platos y de repente notas un desastre total que suena ¿sabes? la aguja ahí y claro y ves el abrigo ahí plantado encima del plato y ya pues eso fue como de eso se me ha quedado aquí grabado en la retina no se me va a olvidar en la vida te lo aseguro ¿cómo arreglaste eso sobre la marcha? pues nada enseguida subiendo otro canal quitando ese y listo ¿no? luego lo típico que hago yo así pidiendo disculpas a la gente y ya todo el mundo encantado pero no veas qué susto nos pegamos todos normal bueno Cristian pues hasta aquí la entrevista no te voy a robar no te voy a robar más tiempo ¿vale? agradecerte de corazón que hayas tenido este ratito con nosotros nada espero que a la gente le guste un poco conocer un poquito más a fondo tu historia desde un lado un poquito más personal así que muchas gracias por estar en Crossfadering Invites con nosotros igualmente un placer estar contigo y a ver si nos vemos prontito ¿no?